Buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio, episodio de Days After Survival, bienvenidos mis queridos amigos. Y bueno pues en este capítulo vamos a tocar esta nueva arma que se llama Fuerzas de Paz y bueno la descripción dice, aplastarán a cualquiera que se interponga en el camino del objetivo, efectos especiales, aniquilador al 35%, lo cual es una ultra mega brutalidad, estupor al 25%, ataque común 218, 436 con ataque con sigilo, velocidad de ataque 0.9, lo cual son medio rapiditas, medio lentas, 35% de daño por zona y tiene una durabilidad de 425, lo cual está muy, pero muy, pero muy, muy pesada. Esta es la de 3 estrellas, inicialmente esta me la mandaron para que yo se las pueda enseñar, dado que esta cosa nada más se puede encontrar con la armera y las piezas de esta arma solamente se pueden conseguir, así es, con el pescador legendario. A ser, bueno, el pescador, vamos a llamarlo pescador para que la gente no se vaya a confundir, pero yo le digo el pescador legendario. Y bueno pues el video de hoy va a ser probarla totalmente, con los 3 jefes que son, ya saben, el testeo original, el oso, el hermano del chatarrero y los lobos gemelos, así es. Pues vamos para allá, esta arma la verdad es que está muy chida, ya la probé y creo que vale mucho la pena conseguirla, vamos para allá. De todos modos ahorita que aparezca en el escenario, ahí van a ver las piezas, ahorita no tengo mi apuntador porque se me olvidó ponerlo en el video. Pero no se preocupe, no pasa nada, no tenemos mucho que apuntar en esta situación. Y bueno pues ahí como pueden ver en el lago seco, ahí está la pieza, es esa que parece como una especie de manita, de manoplita. Y ahí están las piezas de las nuevas armas, esta es la segunda nueva arma que han sacado en el juego hasta ahorita en la actualización. Y bueno totalmente legendaria como vengo aclarando y este, vamos a probarla entonces, ya después, de hecho yo me estoy juntando botiquines para hacer al pescador otra vez. Y también hacer al este, y también para ir al bunker, así es. Y bueno pues vamos con el primer jefe, roca solitaria, ya está en difícil, así que no se hable más, vamos para allá. Bueno perdón, antes de ir voy a sacar los cocteles molotov de una vez, antes de que se me olviden porque luego se me olvidan. Y este, bueno les voy a dar la noticia que este, próximamente ya voy a poder hacer directos. Espero que cuando termine de subir casi todo el contenido restante, o bueno parte del contenido restante del juego, pueda subirlos este, pueda hacer directos. Buena noticia y no olviden que tengo un sorteo, el sorteo va a durar dado que no ha participado mucha gente, el sorteo va a durar hasta que se junte bastante gente la verdad. Entonces este, pues no lo dejen morir, ahí tenemos el sorteito ¿vale? Pues vamos a la roca solitaria, vamos a ver que tal se pone. Entonces con esta arma la verdad, la verdad es que yo ya la probé, como pudieron ver la durabilidad ya está baja porque yo ya la probé el arma. Y la verdad yo la recomiendo usar cuando haya bolitas de enemigos, ajá, por ejemplo cuando se te juntan en el este, en la entrega aérea y así ¿no? Pues vamos a darle no se hable más, la verdad es que con el, con la skin del personaje se ve ultra mega bien el arma. Mira le vamos a dar así. Ah si me alcanzó a pegar. Ok, ya me volvió a alcanzar a pegar. Me está pegando varias veces ¿eh? Órale, ¿qué te pasó hoy osito? Órale el osito si está enojado. Estupor al 3, unos 2 golpes, le volví a dar estupor. Y le soltó un super mega crítico amigos. Le reventó un super mega crítico. Pero a lo manchado ¿eh? Mira ahí va otra vez. Le di otro critiquisiquísimo, tanto que se tardó el personaje. De hecho con un ataque le va a hacer el estupor. La verdad sí, yo no recomiendo que esta lo utilicen para este evento. Yo creo que sería para otros más pesados. Pero dado que no puedo probar las armas legendarias en escenarios más pesados. Porque no he ido para allá. Y la verdad sí los quiero grabar. Entonces sería el tema ¿no? Estoy perdiendo mucha salud a causa del osito. Vamos a darle estupor. No salió el estupor, maldita sea. El estupor en un jefe está bien manchado la verdad. Y más, ahí está estupor. 1, crítico. Ah, no se lo dio. Tenía esperanza de que le soltara un buen crítico. Pero no, no se lo soltó. Como que el oso ya se enoja y se voltea. Digo, al final de cuentas traigo un arma que es cuerpo a cuerpo. Esa es una desventaja del arma. Pero la verdad lo compensa su desgraciadísimo ataque. Lo compensa muchísimo. Pues ahí está, sí me hizo bastante daño. Pero al menos lo terminamos. Ahí tenemos un libro de habilidades. Tenemos el del número 2. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. De hecho, en cuanto a armadura sí estoy muy básico para los jefes. Pero la verdad no me arrepiento de nada más traer 20 de carne. Me la he estado llevando a pura carne, 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 carne. Ahora sí que estoy a dieta de las vendas. Lamentablemente. Pero bueno, igual si quieren que pruebe el arma en el búnker, otra vez con el pescador o en alguno de los otros territorios a los que no he ido. Porque la verdad quiero grabarlos bien. Que vendría siendo estos lugares. La verdad no he ido a ninguno de esos. Igual déjenlo en la caja de comentarios si vienen próximamente. Yo esto es porque son videos rápidos. Los puedo grabar al instante. Porque realmente, como saben, no tengo mucho tiempo para jugar. De hecho, casi no tengo nada. Entonces, o grabo el video o juego, ¿no? Pero bueno, entonces nada más quería comentar eso. Para que igual vayan dejando sus likes, sus comentarios. En un fin de semanita, pues podremos estar haciendo los super videazos de los otros escenarios que quedan. Vamos a tapar de una vez los agujeros estos sin albur. Se ya quedó, va a faltar el de este lado. Ya salió un simón. ¡Pum! Bien manchado, yo le metí un madrazo con los puños de las fuerzas de paz. Ya está listo para la pelea. Nuestro amigo, el hermano del basurero. De hecho, es de los únicos enemigos que se quedan como parados. Ok, no le soltó crítico. Obviamente, sumado a esto, las habilidades de armas contundentes. Porque este es un tipo de arma contundente. Si se la sumas, la verdad, el arma estaría muy, pero muy, muy pesada. De por sí, creo que es de las armas más fuertes del juego. O sea, sinceramente, creo que es de las armas más fuertes. Estupor. Y le alcanzo a dar otro. Es que cuando le hace el estupor y le revientas otros dos golpes, tienes mucha, mucha posibilidad de crítico. Ahí está, le metió el crítico y aparte otro estupor. Ahí está, le metió otro crítico. No manch, está bien manchado. Si se pasa de lanza. Pero al dejar hacer el estupor o al hacer el crítico, creo que me arriesgo a que me pegue. Pero bueno, va a ser el especial. Ah, no mames, me quedé ahí. Qué pensativo soy. Sí fue de menso, güey. Me quedé en el filito del especial. Miren, otro estupor. Le reventó otro estupor. Lo mega trabó, o sea, lo noqueó, lo noqueó el personaje. Lo super mega noqueó. Vean eso, estupor. Y ya se fue. Manchado con el amigo. ¡Oh, el riel de la Hellfire, güey! Bueno, el tambor. Sí, se dice tambor. No manches, qué chido. Y ya tenemos otro libro del número 3, amigos. Qué chido, miren. Ahí van saliendo los libros y las cositas. Nada mal. Vamos a cambiar por la pistola. Quedan 7 carnes. Y el final de este video. Si les está gustando, ya saben. No olviden dejar su like. Compártanselos a sus amigos. Suscríbanse. Aúnanse como miembros del canal. A mí me encanta hacer los videítos, ya saben, de este juego. Ah, faltó aceptar la misión. Y este... A otra cosa. Los desarrolladores ya están trabajando en solucionar el problema de sincronización. A mí ya me comentaron que están, este... Fervientemente trabajando en eso. La verdad hay que darles chance. El juego es nuevo y todo eso. No se desesperen, por favor. Por favor, se los suplico. No se desesperen. No se estén quejando. Son gente que tiene mucho trabajo, güey. Este... Y es mejor que se la lleven un tanto relax. Porque saben que... Pues así son las vetas, güey. No, pues ya no... Ya no es cosa de... De enojarse. Tranquilos. Pero bueno, no es porque sean mis compas. Pero la neta, pues sí, güey. Los voy a apoyar. Así como apoyo también a los... A los subs, ¿no? Ah, miren. Aquí puedo mostrarles cómo hace el efecto el... La fuerza. Ahorita todos los... Los lobos ya se juntaron ahí en el puente. La fuerza de paz va a reventar a todos porque tienen un ataque por dispersión. Ese es el efecto aniquilador. Y si tú te vas ahí... En el efecto del arma... Ah, no sé si es el de reduce la armadura de los enemigos. Pero no... Ah, sí. Ángulo por... Ángulo de derrota. 35 grados. Daño por zona 60%. Vean esto. Y ya quedaron los lobitos, ¿no? Pues cámara. Vamos a darle a los lobos. A los lobos gemelos. Ahí vienen. Yo le digo los lobos de MediEvil. Vamos a esperar que hagan sus especiales. Y si los tienes juntos... ¡Oh, oh, oh, oh! Güey, no me vieron. Ese es biche crítico, güey. Los tienes que tener juntitos a los mens. Estupor. Adiós. Ya se fue. Si no es que alguien se iba a ir primero, güey. Ese güey ya se murió. Es que hacen buen daño estos perros, eh. Si no traes una buena arma, se hacen buen daño. Ya, ya. Espérate, güey. No mames. No tengo vida, güey. Me va a matar. Espérate, antes de que haga el especial. Es que si hace su especial, ese. Y te pega. Te haces una madre que se desangra el personaje. Ahí está. Pues ahí está, amigos. Ya quedaron los dos. Los tres jefes otra vez con el arma. Entonces, este... Pues así quedó el rollo. Vamos a llevarnos los objetos principales. Los que yo recomiendo que saquen. Bueno, por ejemplo. Pueden hacer esto. Dejan esto aquí así. Rápido. Digo, para no desperdiciar nada. Esto ya queda a criterio y consideración tuya. Como lo digo en todos los videos. Disculpen. Acabo de cenar. Este... Vamos a sacarle... Ahora sí que vamos a sacarle las cosas. Y aparte tienes que a fuerzas revisar a los enemigos para aumentar la habilidad de... De... No sé cómo se llama. Desgarre de enemigos. Un tema así. Una cosa así. Ahí está, amigos. Nos vamos con todo eso. Tenemos 14 libros del número 2. Y 5 del número 3. Con el tambor del Hellfire, amigos. Muy bien, eh. La Hellfire ni siquiera la tengo yo, eh. Bueno, la tenía. Me la gasté cuando estaba haciendo el primer video del oso. Pero bueno, amigos. Ahí están las fuerzas de paz. Se gastó otro... Así como 2, 300. Se gastó como un... 40. Más o menos me gasté como un 40. Porque esta vez sí soltó unos críticos devastadores. La verdad es que el arma está muy, muy brutal. Digo, muchos van a estar diciendo que hacer al pescador no conviene. Y la verdad, hasta cierto punto, no. Te vas a gastar más cosas de lo que te vas a llevar. Pero la verdad es que estas armas valen mucho la pena. Lo puedes hacer en fácil. Y bueno, pues tratar de sacar el arma. La verdad es que está muy chida. A mí de verdad me gustó mucho. Me sigue gustando más la otra. La de los 3 balazos. Y falta que pruebe otra. Así es, amigos. Nos vemos mañana con el siguiente video de la siguiente nueva arma en la nueva actualización. Eliminando a estos mismos cuates que la verdad ya los hemos dejado. Pero prácticamente en la lona, eh. Nos hemos burlado de ellos. Y por no decir otra cosa. Pobrecitos. Pero bueno. Así está el rollo. Agradecemos a los desarrolladores por haberme enviado el arma. La verdad es que está muy chida. Felicidades. Ahora felicidades por el jefecito del pescador legendario. Pero bueno. Al final, como siempre lo digo en mis videos. Ustedes tienen la última palabra. Amigos, yo soy el Rey Gato. Se les quiere. Se les estima. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. No olvides compartirlo. Suscribirte al canal. Y darle un like. En la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte. Te aparecerá el video más reciente que he subido. Una selección por YouTube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento. Y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal.